Quiero tener cien vidas pa' besarte, cien días pa' mirarte Y recordar la mañana en que por tu ventana llegué a visitarte Tu madre a regañarte porque no me quería ver Si es que te ocultan yo voy a buscarte como una obra de arte Perdido en los días de ayer, me tienes de cabeza y ya no sé qué hacer Es que tú tienes la receta, una diva completa Quiero mirarte a cámara lenta, sé que no eres perfecta Pero para mi vida sé que eres la correcta De viaje tú me llevas, conozco el universo porque con besos me elevas Me tienes colgando de un hilo y no sé qué hacer Mi amor, no quería buscarte pero te encontré No pruebo en religiones y te tengo fe Mujer no sé, que es lo que me provoca hacer tocar tu piel Soy adicto a tu boca, su labios en viento Y es que tú me enloqueces sin saber por qué Tienes algo que todavía no sé entender Pero tranquila nena que lo voy a hacer Mientras Vamos a otro planeta Donde seamos los dos y no haya nadie más Y siempre estés contenta Donde escuches mi voz y empieces a bailar Todo en cámara lenta Mientras mi amor aumenta Y empaca las maletas Y vámonos de aquí mi amor Porque tú tienes la receta, una diva completa Quiero mirarte a cámara lenta, sé que no eres perfecta Pero pa' mi vida sé que eres la correcta De viaje tú me llevas Conozco el universo porque con besos me elevas Tienes colgando de un hilo y no sé qué hacer No sé qué hacer, no, no, no No sé qué hacer, no, 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 no No sé qué hacer